¡Estiel! ¡No te escondas más! ¡Acabemos con esto! ¡Necesitas un incentivo, Estiel! ¡Extraer y convertir! ¡Extraer! ¿No has aprendido que no debes pelear con alguien más débil que tú? ¡Como no te gusta jugar a las escondidas! ¡¿Qué tal sigue al líder?! ¡Aprende otra lección! ¡No pelees con alguien más inteligente que tú! ¡Qué patética! Antes serás todo un desafío Creo que está aprendiendo